Es el reclamo de los y las jóvenes que lo echen falta y que no parezca normal, que no estemos, no estén las mujeres. Y por suerte hoy no solo aprendemos a través de los profesores y profesoras, sino que aprendemos de muchos medios y ahí en las redes, que es muy fácil, hay libros y hay revistas, pero las redes que es súper fácil, hay muchas iniciativas en donde cada día se da voz a desde, bueno, un día a una arquitecta, que estamos, Lucía y yo, que cada día es una biografía de una mujer arquitecta del mundo, hay lo mismo de científicas, hay otro grupo que es chileno, creo yo, que es mujeres bacanas, que también sacan en cada día a una mujer diferente de cualquier ámbito. Y bueno, entonces también nos va llenando y llegar a un momento que también será como un poco imposible que los y las que den clases no se den cuenta, pero creo que también es que los estudiantes lo pidan. A mí una vez me pasó el contrario, en una clase hablé solo de mujeres y un estudiante me dijo, ¿por qué hablaste solo de mujeres? Digo, ah, lo normal es siempre hablar solo de hombres, ¿cuál es el problema? Entonces por ahí que sea al revés, al final en una clase alguien habla solo de hombres y las arquitectas, o las científicas y las matemáticas, ¿no? Creo que la enseñanza, el saberse construye entre todos y que la presión y la participación de los estudiantes es fundamental para cambiar las estructuras de las universidades. Muy bien. Bueno, pues si os parece, ¿no? Lucía, ¿dices algo? Bueno, muchas. Vamos tardando el debate. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias sobre todo a los estudiantes por la recepción del encuentro. Y bueno, las gracias a todas por vuestras excelentes exposiciones. A Ricardo y al Colegio de Arquitectos de Aragón muy especialmente por la acogida a este proyecto y por hacerlo posible. Y no quería cerrar el debate, sino de las gracias a Gabriela, que está por ahí al fondo, que gracias a ella del Colegio de Arquitectos de Aragón ha estado en la sombra gestionando absolutamente todo y ha sido un gran apoyo para que todo esto haya tenido este éxito final. Así que muchas gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos